Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este drama está basado en dos familias que son un modo diferente, totalmente diferente. Como vemos, esta es nuestra familia Paz. Es una familia que ama a Dios y que está instruyendo a sus hijos conforme a los mandamientos del Señor. Y así comienza el día para la familia Paz. Buenos días. Buenos días, niño. Levántese y es hora para ir a la escuela. Alíntense, lo hacen los dientes. ¿Cómo que peinaste el pelo? ¿Cómo que peinaste el pelo? ¿Cómo que peinaste el pelo? Allá está la comida. Vamos a comer. Ah, señorito. Vamos a orar antes de comer. Gracias, señor, por este día que nos ha dado. Gracias, padre, por los alimentos. Bendice los alimentos, señor. Igual que hicimos en la escuela. Gracias, señora. Amén. Amén. Bueno, y así es el diario vivir de esta familia. Como ven, ellos son una familia que siempre tienen a Dios en primer lugar. Los niños ya es hora de que se vayan a su escuela. Se despiden de su mamá y su papá lo lleva muy gentilmente. Amén. Esta es la familia Paz. Y así, a continuación, tenemos otra familia. Nuestra familia, ella te ha pedido ruinas. Ruinas. Se ha pedido ruinas. Vamos a ver cómo es el diario vivir de esta familia. A ver qué ejemplo dan, cómo están ellos instruyendo a sus hijos. Y así comienza el día de las familias ruinas. Y así comienza el día de las familias ruinas. ¿Verdad? Sí. Oh, ¿estás bien? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esta es la familia ruinas. Y así los niños se van para la escuela. Como ven, se levantan discutiendo. No le dan gracias a Dios. Ni nada. Ahora vemos que regresan los niños de la escuela. A ver cómo reciben sus padres después de tantas horas de la escuela a sus hijos. ¿Cómo están, niños? ¿Qué aprendieron en la escuela hoy? ¿Qué aprendieron? ¿Se lo pidió? ¿Por qué se lo pidió? ¿Qué bueno? ¿Qué aprendió a comer? ¿Vamos a comer? ¿Vamos a comer? ¿Vantes de comer vamos a orar? Gracias, señor, por estar conmigo. Gracias. ¿Vamos a comer? ¿Vamos a comer? ¿Vamos a comer? ¿Vamos a comer? Vemos cómo estas familias tienen a Dios en primer lugar. Antes va a ser la hora de ir a dormir. Y antes de dormir, ellos leen la palabra con sus hijos. En Proverbio 22.6 Dice Lo que esto significa Es que nosotros No se aparte del camino de Dios Y Dios lo haga prosperar grandemente Ok, vamos a orar Antes de dormir Gracias Señor Por ese día que nos ha dado Te pido que guardes Señor Y es la hora de regreso De la familia ruinas Vamos a ver esta familia Que tiene a esta hora Mira, ahí te mandaron a decir Que tienes que pagar un pibre ¿Qué barbarian lo que te hicieron para pagar? Ay, Dios si tengo el dinero Si no, te has fijado Aquí está Mira Si está poniendo la atención Gracias Si me puedes pasar a tu papá Y decirle a Pilebro a la jefa Que no vino a trabajar Y es un irresponsable Necesito hablar con él Pásamelo por favor Él dice que no está ¿Qué le dice? Ay, entonces me estás mintiendo Porque dices que él dice Pásamelo rápido Y yo le dije que no está Qué mal fría No, de tal palo tal Haciendo Que no me dejes de jugar No vas al trabajo No eres lo portable ¿Qué quieres con tu vida? ¿Hacer dinero? Ay, querida, me voy Mira que tú vas a comer Y así podemos ver hermanos Que son dos modos diferentes de vivir Y pasaron hermanos los años Y estos niños se convirtieron ahora En unos jóvenes Han pasado 8 años Ya son jóvenes De 18 años Vamos a ver cómo ha sido De qué ha servido Esta instrucción O esta manera de vivir Que han tenido La familia Pás Para con sus hijos Y vamos a ver Qué ha pasado Después de estos años Buenos días Como han manecido Vaya a listarse Para la escuela Pásame un poco Pero yo voy a Ya no hago Pásalo arriba Pi sometimes Gracias. 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 Una familia que nunca se pone de acuerdo, que siempre viene echándose la culpa uno con el otro, en vez de preocuparse un poco más por educar a sus hijos. ¿Puedes ver esta mamá en vez de dar consejo a sus hijos lo que les hace? ¿Por qué no las invitamos a la iglesia? La iglesia es el mejor lugar que podemos estar. Pudimos ver hermanos, esta es una familia que aquí el ejemplo claro que nos da que si nosotros desde pequeños les enseñamos a nuestros hijos, ellos van a ser hijos de bien. Y si no, va a suceder todo lo contrario, porque los hijos de la familia Paz terminaron presos, las hijas de malos pasos, perdón, de la familia Ruiz y la familia Paz, ellos lograron graduarse. Gloria al Señor. Dios les bendiga y así continúa mi hermana Huerta. Gracias. Gloria a Dios.